Y yo quiero saber, si algún día volverás, aunque ayer me enteré, que te vas para no regresar. Me gustaría detener tu nuevo amor, en la tormenta que te viste despegar. Para mí es difícil detener tu decisión, piensa en tu sala si te quedas o te vas, lo que escucharás de mí, guárdalo en tu memoria. ¿Qué dará para la historia? Que este hombre murió por ti, creo que puedo predecir, es algo que llevo muy dentro. Haz de cuenta que ya he muerto, pero me llevas en ti. Y aún así he quedado solo, ni los cantos de las naves, ya no madrugada levantarme, ni en el perro juega el bobo. En el día, sol y silencio, en las noches, puro llanto, ya no dudes si en ti pienso. Y es porque mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes de mí. Mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes de mí. Y te lo deseo, Gabriel Rey. Oye, Gabriel Rey. El pan, el pan. Me gustaría detener tu nuevo amor, ser la tormenta que te permite desplegar. Para mí es difícil detener tu decisión, está cruzada si te quedas o te vas. Lo que escucharás de mí, guárdalo en tu memoria. La historia, que llevará para la historia, que ese hombre murió por ti. Creo que puedo traer a sí, es algo que llevo muy dentro. Haz de cuenta que ya he muerto. Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí, mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí, mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito por ti Ya, ya, ya